El bocio se puso nena porque le dije la neta Me contó que su carnala le encanta que se la metan Como iba yo a saber que se la pica un judicial Y que te encenas porque de ella sientes atrechón sexual Como animal, a mi no me hables de niveles Eres de los que no pueden pero invierte los papeles Te duele que no te pene, encuentras lo que te conviene Si eres adicto a la coca y tu carnala adicta al pene A la golfe interesada le gustan los de dinero Y por un pase de coca les afloja el agujero Hay muy poca dignidad si el vicio va de por medio Sientes de clase media pero es bajo tu promedio Aprendiste gourmetero, cocinero y yo de fonda Tienes cara de pendejo y tu carnala de cachonda Tu vida es una tragedia y tu carrera se desploma Este guay se creará perro y escucha Mike y Miguel robas No jodas tus letras boas, no compiten con mi eslogan Todo el mundo te aborrece si no pregúntele al rogan Ponte en el cuello una soga, deja ya las putas drogas Sé que en ellas te metiste por la culpa de la zorra De tu hermana ninfomana pana te pesa la carga Te metiste con la verga y ahora tienes que aguantarla Me dijiste mis respetos con parrifas en temática Responde y no fastidiasme, me aburres con tu plática Tu vida ha sido plástica, hueca, vacía dramática De todio no me expreso, puta, te hace falta práctica Recuerdo que me contaste que se te torció el hocico Que por poco y no la libras pues te hizo daño el perico Pues te si exhibes tu vida como si fuera un orgullo Llama dura pinche larva, no pasarás de capullo El pocio vale verga como se atreve a tirar Me cago en tu pinche arnola grabada con celular Nel carnal, no llegué ni a la mitad Demasiada propaganda tuya me hizo vomitar Como quieres tirarme pendejo no sabes nada Inventando puras mamadas de situaciones pasadas Toma dicho y me vale pito como tu culo de adicto Tu y tu puta hermana por una linea pegan de gritos Pero te sientes verga, se gedelen y te pelan Dicen que la perra del pocio por un chemo se encuera Te enojaste cuñadito por la golfa de tu hermana Dile a la adicta a la verga que no hay fierro esta semana Mientras me pongo grifo y me empedo con Remy Marty Tu sigues pensando en como ser gay, como Ricky Martin Linche mediocre, no pasas de ser un chemo Yo no paso de ser una verga en el nivel extremo Recuerdas que me decías el hacker júntame a tu culo Y hagamos una colabo pa' ser vergas como tu El gama ni se diga en internet chupando pijas Chingonas todas tus rolas, me mojo con tu clica Pasan de verduleras pero se sienten lo máximo Que le tiren ardidos a mi cruz y es algo clásico Pero quedas jodido pinche aborto de ballena ¿Cómo pides competir con mi lírica suprema? Chingue da su madre toda la familia cobo Si soy Soraya Jiménez tú eres Marta Villalobos Si soy como tu dios para que la hacen de pedo Pinche cara de mi verga si ves lumbre te da miedo Chingue da su madre toda la familia cobo Si soy Soraya Jiménez tú eres Marta Villalobos Si soy como tu dios para que la hacen de pedo Pinche cara de mi verga si ves lumbre te da miedo No, 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 no Gracias.